Muy bien, ocho y media de la mañana, saludo a Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, secretario adjunto de la CGT, marcharon ayer frente al Ministerio de Economía para acompañar el anuncio de Sergio Massa, por el cual gran parte de los trabajadores en relación de dependencia dejarán de pagar ganancias. ¿Qué tal, Rodríguez? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, ¿cómo le va? Bien, por suerte, gracias a Dios, bien. ¿Cuántos trabajadores de UPCN, que son los trabajadores estatales, pagan ganancias hoy? No tengo el cálculo, sinceramente, porque tenemos diferentes convenios en el orden del Estado Nacional. O sea, hay convenios para los científicos técnicos, hay convenios para los administrativos propiamente dichos, y hay convenios especiales como el ANSES, el PAMI. Pero es un número más o menos relativo, debe ser aproximadamente de la planta del personal, debe estar en el orden del 15%. O sea, dentro de los gremios, el de trabajadores estatales no es entre los que mayor impacto va a tener esta medida. Por ahí uno imagina que él lo va a tener más, qué sé yo, petroleros, aceiteros, camioneros, bancarios. Los navales, los aeronáuticos. Pero bueno, de cualquier manera, algo impacta, por supuesto, beneficiando a una franja de trabajadores que, indudablemente, sí, el impuesto a las ganancias le perjudicaba en sus ingresos. Ahora, ¿no comparte la idea de que este es el impuesto más progresivo, más justo en el sentido que es un impuesto que le cobra más a los que mayores ingresos tiene? A ver, estamos hablando de la cuarta categoría nada más. La ganancia para empresas, etc., sigue existiendo. La cuarta categoría también nosotros la hemos discutido desde hace muchos años, diciendo que para nosotros el trabajador, digamos, el salario del trabajador no es una ganancia, es el esfuerzo de su, digamos, de su compromiso con la actividad laboral y, por supuesto, el merecedor de que no tenga semejante recorte. Porque, en realidad, lo que ha pasado a través de la historia, que ese impuesto se ha deformado terriblemente, fundamentalmente, por las escalas, por las escalas que están distorsionadas. Claro, eso es cierto que se achataba que muy rápidamente gente que ganaba, digamos, una diferencia muy grande entre el ingreso de uno y otro, pagaban el mismo porcentaje de ganancias, ¿no? Eso es el impacto de las escalas. Pero yo, por ejemplo, soy autónoma y ahora voy a pagar ganancias mucho más que un trabajador en relación de dependencia que no paga ganancias. O sea, hay una distorsión... Bueno, no, pero están diciendo, por lo menos en economía, adelantaron que también el tema de los autónomos se iba a revisar. Es probable que también, de alguna manera, también se normalice a partir de estas medidas que están tomando. Dudo muchísimo que tenga las mismas características que esto y piense la enorme cantidad de profesionales independientes que no tienen una relación de dependencia. Entonces, en igual situación de ingresos, tenés un tratamiento fiscal completamente distinto. Bueno, espero que se vayan... Convengamos que toda la política tributaria está bastante alterada y deformada. En realidad se requiere una reforma a fondo de todo el sistema tributario. Lo que pasa es que hay que hacerlo por pasos. Lógicamente, tenemos una situación hoy económico-social delicada y esto no se puede hacerle golpe. Pero bueno, este es un primer paso. La cuarta categoría realmente sentimos un alivio que se haya tomado esta medida positiva. Pero usted mismo dice, ¿no? En una situación social tan delicada, la prioridad son los salarios más altos ingresos, generando, digamos, un 0,3% del PBI dedicado a reintegrarles salarios a los sectores de mayor poder adquisitivo? A ver... Y a un sector, porque solamente los que tienen relación de dependencia. Digamos que es una medida positiva. No se puede tampoco comparar con lo que todavía falta o no se hizo. Digamos, tomemos como positivo algo y, por supuesto, sigamos batallando porque muchas de las realidades que son negativas todavía en el país puedan realmente normalizarse y generar un criterio de justicia social, más bien. Pero no tampoco generemos que esto es malo, al contrario, esto es muy bueno. Para los trabajadores, por lo menos, es muy bueno. Era raro ver ayer un acto de la CGT frente al Ministerio de Economía, ¿no? Una mezcla extrañísima, no recuerdo cómo es parecido. No, eso es una medida que igualmente impacta en varias actividades y, por lo tanto, el Movimiento Obrero le agradece al Ministro de Economía haber tomado esta iniciativa y se manifestó en la calle pacíficamente como corresponde, avalando esta cuestión. ¿Sabe usted, Rodríguez, con relación a la devolución? Porque usted estuviera en una reunión con Massa antes del anuncio y todavía no salió la resolución, con lo cual nos preguntábamos qué pasa con aquellos trabajadores, dado que es un impuesto anual al margen de la mejora del salario bolsillo a partir de la eliminación del impuesto a las ganancias que van a dejar de pagar en octubre, también tiene que haber una devolución o eso no va a ocurrir. ¿Qué hablaron con Massa? Sí, no, lo dijo que sí, que se iba a devolver, sí, claramente. ¿Sabe si en cuotas? No, no, técnicamente, sinceramente no manejo los detalles, pero sí se manifestó allí, estaba también Michel que explicó los aspectos técnicos más generales, pero dijo claramente que sí va a haber una devolución. O sea que adicionalmente, digamos, a la mejora de bolsillo por el no pago de impuesto a las ganancias, va a haber una devolución de dinero. Exactamente, a partir de, por supuesto, que comience a regir el primero de octubre, ya está medida por decreto. Claro, justo el mes de las elecciones, el mes de la primera vuelta electoral. Bueno, mejor. ¿Por qué? Porque, bueno, mejor, digo, así la gente por lo menos va a votar con más tranquilidad un poco, o algún sector de la sociedad va a votar con más tranquilidad. ¿Cree que Massa llega al balotaje? Yo no dije nada, yo no hablé de candidatos, dije que la gente, el pueblo que vota, indudablemente, vote a un sector, una franja, vote con mejor tranquilidad. ¿Pero la CGT no se pronunció ya a favor de Massa? Los dirigentes sindicales sí, tenemos solamente una opinión de apoyar a Massa Rossi como fórmula oficialista, por supuesto. Ah, por eso, pero ¿le parece que llega a la segunda vuelta a Massa? Yo digo que sí, que tiene muchas chances de llegar a la segunda vuelta, muchísimas chances, y lo está haciendo bien. O sea, sobre todo, le digo que la reacción que hubo en Tucumán fue muy positiva, fue un acto muy importante, no solamente por la cantidad de convocados, sino también por la presencia política fundamentalmente del peronismo en ese lugar, y realmente eso significó retomar una campaña que, indudablemente, sí, hay que reconocerlo, durante las PASO estuvo un poco desprolija, desordenada, y que ahora comienza realmente a generar un puerto, un norte, por el cual la militancia va a trabajar con la INCO. Sí, hay que ver el número de inflación, ¿no? Agosto fue un mes realmente muy difícil en materia inflacionaria, en un contexto ya muy inflacionario, así que ir a votar con una inflación anual del 120% al ministro de Economía en funciones es difícil. La inflación no la inventó Massa, la inflación viene de arrastre. Bueno, pero lleva un año, el ministro. Estuvimos, digamos, desde la devaluación del 2018 hubo inflación que fue creciendo, tampoco el 50% es una buena inflación. Y la devaluación del 2018 perjudicó mucho a los ingresos, fue la devaluación del 2018 fue la que más perjudicó los ingresos a los trabajadores. Es cierto que ahí se produjo una caída al 20% del poder adquisitivo. Exacto, exactamente, hay que recordarlo, porque a veces uno pasa el tiempo tan velozmente que no lo recuerda. No, está bien, eso es cierto, también es cierto que del 50% de inflación que dejó Macri estamos en 127% y Massa llevó un año en ministro de Economía. Es cierto que también hubo una pandemia, por el 2020 también fue muy negativo, es cierto también que hubo una sequía, es cierto que hubo malas gestiones de gobierno, por supuesto, roles de gobierno, esto hay que asumirlo, y por eso, bueno, está bien, la gente decidirá democráticamente cómo tiene que ser. Andrés Rodríguez, secretario general de UPC en el gremio del personal civil de la Nación y el secretario adjunto también de la CGT. Gracias, Andrés, que tenga buen día. Muy buenos días a ustedes, gracias. Hasta luego. Hay que ver cuánto de ese aparato, digo, evidentemente puso en marcha el músculo del movimiento peronista más tradicional, gobernadores, intendentes, CGT, STA, incluso ampliando. Ahora, ¿cuánto de eso tiene poder de movilización electoral y cuánto de eso representa votos, no? Bueno, vos fijate que Rodríguez decía, bueno, yo no sé qué va a pasar, los dirigentes, decimos que Massa, los dirigentes. Por eso, hay una dirigencia que cerró filas ahí, yo no sé si, digamos, la idea de que los gobernadores se despierten, que ahora vayan realmente, que los agarró distraídos la última, la votación de las PASO. No sé, de verdad. Sí, hay que ver, digo, si los dirigentes bajan ese convencimiento que ahora muestran, si eso se lo pueden bajar a sus dirigidos, básicamente, que es lo que no mostraron durante la campaña de las PASO. Ni el convencimiento, ni aquellos que estaban convencidos bajar el discurso, digo, lo que veíamos hoy más temprano. Máximo Kirchner participó del acto en Tucumán, participó de lo del Ministerio de Economía, es el cabeza de lista de la provincia de Buenos Aires para la Cámara de Diputados y no había participado en ningún acto. No, y también, digo, es el mismo que impulsó el impuesto a los grandes fortunas en pandemia y que ahora celebra la quita de la suba del mínimo no imponible de manera tal que gran parte de quienes lo pagaban van a dejar de pagarlo, ¿no? Sí. 8 y 40 de la mañana.